Ven a la libertad que te ofrece mi Jesús Ven a la libertad que te ofrece mi Jesús Libertad sobre el pecado y la opresión de Satanás Libertad sobre el pecado y la opresión de Satanás Cristo quiere ayudarte, Cristo quiere darte Sanarte tus heridas y darte la salvación Cristo quiere ayudarte, de su amor quiere darte Sanarte tus heridas y darte la salvación Ven a la libertad que te ofrece mi Señor Ven a la libertad que te ofrece mi Señor Si te sientes cansado, triste y desesperado Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará Si te sientes cansado, triste y desesperado Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará Ven a la libertad que te ofrece mi Jesús Ven a la libertad que te ofrece mi Jesús Libertad sobre el pecado y la opresión de Satanás Libertad sobre el pecado y la opresión de Satanás Cristo quiere ayudarte, de su amor quiere darte Sanarte tus heridas y darte la salvación Cristo quiere ayudarte, de su amor quiere darte Sanarte tus heridas y darte la salvación Ven a la libertad que te ofrece mi Señor Ven a la libertad que te ofrece mi Señor Si te sientes cansado, triste y desesperado Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará Si te sientes descansado, triste y desesperado Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará Ven a los pies de Cristo y paz y gozo Él te dará